¿Qué es la Federación de Rígol? ¿Qué es la Federación de Rígol? ¿Qué es la Federación de Rígol? A quien nosotros hemos pedido y él nos ha honrado por asumir la posición de enlace entre la Presidencia de la Liga y la Federación. Creo que podemos hacer muchas cosas en conjunto en beneficio del interés común de Rígol y de la familia. Le pido al Presidente Pereira que además de hoy no hay que nos visitar, también nos haga decirle una palabra. Sí, mira, no se trata de que el Rígol apoye a la Federación, que la Federación apoye, no se trata de que nos apoyemos ambos. Y yo dije desde el principio, desde el principio, que parte del tema que tenemos que resolver es cómo nosotros encendemos los estadios en la época muerta. Yo pienso que es una intención de ambas partes. El grado siempre manifiesta esa intención de ambas partes y en las condiciones no se ha dado. Para nosotros sería un... Es algo que le debemos al fanático del discurso de la República Dominicana. Ustedes saben que están seguidiendo a sus discurso de la Liga y a sus jugadores en la Liga, a lo que no son sus jugadores en la Liga. Y si lo vamos a ver egoístamente, no creo que se necesitan a los módulos de un trajeado de la base, de todos los fanadores en la Liga. Nosotros hemos tenido reuniones informales con el señor Hernández, con el nivel de la MLB, y tenemos para el viernes una reunión con el señor Pérez y yo les puedo asegurar que ese será un tema que vamos a ver. Y como les dije al principio, todos saben que hagamos lo que nos toquen. Y yo quisiera traer el elemento que tenemos que dar las condiciones para que eso se haga. No podemos pretender que eso salga.